Y así es, no nos verán arrodillados en esta puta ciudad, esta ciudad liberal con tintes fascistas que estamos viviendo. Pero no la ciudad pobre, que en sí no tiene nada que ver, la Santa María de los Buenos Aires no es la que tiene que ver, sino a veces quienes la gobiernan. Y en este caso venimos de dos gobiernos macristas a manos de la reta y dos de Macri. Son muchos años para que en esta ciudad el fascismo no se incubara. Pero estamos y tenemos la posibilidad ya en estos minutos en esta recta final de 7.0 de saludar a nuestra ciudadana Inustre, Camila García. Camila, ¿qué tal? Leo te saluda, ¿cómo va? Hola Leo, buen día, ¿cómo andan los oyentes? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, no nos dejamos de asombrar por las cosas que pasan en esta ciudad, como la ministra de deseducación, podríamos decir, transmite sus ideas bastante parciales sobre los alumnos, sobre los padres. ¿Qué tenemos para decir al respecto desde la legislatura? Bueno, en primer lugar, esto lo venimos anticipando en la radio hace un par de columnas, fueron que habíamos hablado del tema de las viandas, habíamos hablado de todo lo que venía sucediendo, del proyecto que había presentado la legisladora Ofelia Fernández, luego de que sucedió esto de haberse identificado que no se entregaban las viandas correctamente, que no eran de calidad, que la cantidad era muy poca con respecto a lo que se necesitan los estudiantes, con lo cual se había generado cierto grado de molestia en torno a esta cuestión, que es grave, quiero decirlo. Por otro lado, también hablamos de las pasantías, esas pasantías, esos acuerdos que tiene el Ministerio de Educación de la Ciudad, junto con algunas empresas en donde les quitan horas de estudio a los estudiantes y los mandan a hacer tareas que no tienen nada que ver con una pasantía profesional. Por ejemplo, sacar fotocopias o lavar platos en una empresa y demás. O sea, esas no son experiencias profesionales. También hemos introducido durante esta serie de columnas que venimos llevando adelante, bueno, la falta de financiamiento, ya hablamos de la educación, y el tema del estatuto docente, donde todavía, si bien no está aprobado, sí empezaron a haber algunas jornadas los sábados, y todo eso no fue ni consensuado con gremios, ni consensuado con la comunidad educativa. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Ya venimos viendo a lo largo de todos estos meses la ausencia de un canal de diálogo por parte de la comunidad educativa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa sería una de las primeras causas de las tomas que estamos viendo estos últimos días. La segunda de las causas es que cada vez que es año electoral, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta comienza una escalada muy a la derecha contra la comunidad educativa. Ya lo vimos en el año 2017, cuando de ahí sale la legisladora Ofelia Fernández, que fue la que llevó adelante las tomas, ¿se acuerdan? En el año 2017, que hubo una serie de tomas por las condiciones educativas y demás, y ahí vimos cómo Horacio Rodríguez Larreta y su gobierno ya venían teniendo esas experiencias de insultar a la comunidad educativa, de insultar a los padres, y de perseguir con un protocolo que habían aprobado junto al Ministerio de Educación de la gestión anterior, habían aprobado un protocolo antitoma en la cual se prohibía... Es extraño, porque acusan a los chicos de hacer política, y los que responden en tono político a las demandas de los pibes por las tomas del colegio son ellos. Exacto. Bueno, una de las acusaciones que hace la ministra, pero públicamente, dicen que la ministra lo que dice es que anda circulando un manual de toma de colegio que lo promociona el kirchnerismo y algunos legisladores del frente de todos. Esa es la sensación pública que hace una ministra de Educación del distrito más rico del país, que hay una politización de la protesta a través del reparto de estos manuales y demás. Pero eso no es lo más grave de todo, ¿no? Digo, me parece, porque de última son acusaciones a las cuales, obviamente, los legisladores ya respondieron, son acusaciones a las cuales ya viene respondiendo la comunidad educativa, y además, ¿cuál sería el problema que los centros estudiantes estén politizados? Digo, el problema realmente tiene que ser la legitimidad de la protesta, si la legitimidad de la protesta está basada en una cuestión política. La verdad es que vivimos en democracia y cada uno tiene derecho a pensar políticamente lo que quiera, con lo cual, digo, pensar que los oles estudiantes y la comunidad educativa están manipuladas por cierta parte del partido político, de la política y demás, con las condiciones educativas bajo las cuales los chicos y chicas tienen que estudiar todos los días, con estas pasantías, con estas viandas, con la humanidad de la educación, de cuanto a la calidad edilicia de los establecimientos educativos. Digo, hay una serie de cuestiones que están sucediendo ahí, y la verdad que lo más fácil es acusar a esos chicos de estar politizados y tener un discurso de ultraderecha que lo que les permite es seguir juntando votos en una interna, junto por el cambio, que a la reta les sirve, digamos... Sí, esta postura, esta posición. Camila, por último, el tema de la comercialización. ¿Se ha llegado a ser un chavo? No, 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 lo que quería decir es, esto tomó un tinte súper complejo y bastante nefasto durante la noche de ayer y anteayer, cuando la ministra Soledad Cuña decidió enviar patrulleros a la puerta de los colegios para tomarle datos a menores, eso está prohibido, obviamente, pero más grave que eso es acusar a los padres del Mariano Acosta y al resto de los colegios tomados por un millón y medio de pesos por las causas o por todas las consecuencias que puede haber causado las tomas. Ya tengo algunas... o sea, digo, los intimidaron, les enviaron patrulleros a sus casas, los notificaron de que ellos eran los culpables de las tomas por haber autorizado a sus hijos que estén durmiendo y pernozando en el colegio y ahora les quieren cobrar esta cantidad de dinero. Y hay una discriminación por escuela, o sea, 800.000 pesos a la escuela de cerámica, 291.000 a la Pulies, 377.000 a la Claudia Falcone, 374.000 a los del García Lorca. Digo, todos estos padres ahora están asesorados por la Defensoría del Público, con abogados y demás, para ver cómo hacen. Esta es la misma mecánica en el 2017. En el 2017 también quisieron multar a los padres y hay más de 40 padres que tienen causas y fueron procesados en la justicia de la ciudad por justamente autorizar a que sus hijos presencien las tomas. Por último, leo, que me queda poco tiempo hoy, nada, te imaginarás que los medios de comunicación se hicieron una calada de esta hermosa. Quería como dejar algunos titulares que dicen, por ejemplo, La Nación sacó una nota que dice, advierten que el kirchnerismo está detrás de las tomas de colegios de secundarios porteños. Fuente de la Ciudad y especialistas señalan entre los reclamos de las protestas que se mencionan en los comentarios de Rodríguez Larreta sobre el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Digo, a ver, volvamos a lo mismo y eso para terminar. No podemos vivir en una ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene la constitución más progresista del país y de todo, digamos, el mundo. Es como una constitución súper interesante para analizar en términos de derechos y garantías y demás. No podemos vivir en una ciudad donde la ministra de Educación, el jefe de gobierno de la ciudad, intimida y está detrás de la protesta legítima de los estudiantes en la ciudad de Buenos Aires. Digo, es una protesta que está haciendo ahí una persecución política detrás de esto. La misma receta que en 2017. Digo, lo digo para que lo pensemos. Si queremos realmente vivir en una ciudad donde no se respetan nuestros derechos y garantías a la hora de que dan estas acciones que realmente tienen su razón de ser por todo lo que comentamos al principio. Bueno, Camila, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo. Y estaremos la semana que viene comunicándonos seguramente. Dale, un abrazo, Leo.